Don Jorge Alberto González Isidoro, de 41 años de edad, se ha convertido en un hombre ejemplo de fe y esperanza, puesto que desde hace cuatro años venía padeciendo un tumor de la tiroides, formándose a la altura del cuello un inmenso bulto sebáceo que le impedía respirar de manera normal, causándole en ocasiones ahogos por el enorme tamaño que presentaba el absceso. Acudió a varias instancias médicas para que le ayudaran a desaparecer el abultamiento que tenía en el cuello, debido que esto además le provocaba pena por la manera antiestética que presentaba su enfermedad. Durante los cuatro años no halló respuesta de algún médico especialista, sin embargo sus esperanzas de sanar jamás desaparecieron, a pesar de que su enfermedad atribuida a la tiroides seguía avanzando, sufriendo inflamación severa justo arriba de la clavícula del lado derecho. En las glándulas endocrinas productoras de hormonas encargadas de controlar ciertas funciones importantes del cuerpo, como la velocidad para quemar las calorías y los latidos del corazón. Don Jorge señaló que en una conversación se enteró de las atenciones médicas que se brindan en el DIF municipal de Villoluta, acudiendo de manera inmediata a solicitar apoyo, obteniendo una respuesta positiva que permitió su canalización al Hospital Regional 20 de noviembre, en la ciudad de Veracruz, donde fue operado el pasado 6 de mayo, siendo extirpado todo el tumor que lo hacía padecer de los problemas respiratorios y cardíacos, liberándose de este mal que estuvo aquejando desde hace un bisiesto. En agradecimiento por todo el apoyo recibido, Don Jorge Alberto González Isidoro acudió este lunes a las instalaciones del DIF municipal, felicitando a la señora Manuela Millán Díaz, titular de esta dependencia, por las atenciones brindadas, debido que él, siendo originario de la ciudad de Acayucan, jamás le fue negado el servicio, aseverando que sus problemas se acabaron al ser operado, recuperando además su autoestima gracias a la ayuda que recibió de parte del gobierno municipal, presidido por el alcalde Chuchín Gardusa Salcedo. Para TVS Noticias, TVSureste.com